En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Conclusión del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Palabra del Señor Feliz Domingo, Día del Señor, queridos hermanos. El Evangelio de este día es el final del Evangelio de Mateo. Y quiere poner de manifiesto lo que Lucas ya nos ha expresado con la presentación de la Ascensión. Es el momento de los discípulos, de sus seguidores, que tienen que llevar el Evangelio allí donde Jesús no pudo ir. A todo el mundo. Y esa invitación no es sólo para los discípulos, esa invitación es para ti, quien está escuchando esta reflexión. Tienes esa misión a evangelizar, llevar allí el Evangelio donde Jesús no pudo ir, o donde Jesús no puede estar, o donde Jesús estuvo, ya sea en la familia, y ya no esté por ciertas circunstancias. Desde lo alto de un monte, con todo el simbolismo que esto tiene en la Biblia, Jesús les otorga a los suyos un poder comunicador de salvación y de gracia. El bautismo, en su nombre, será por otra parte el sacramento de iniciación de los que quieran llevar una vida nueva en este mundo. Jesús asciende hoy al cielo y nos deja una promesa de que vendrá el Espíritu Santo. Y hoy la Iglesia, en la Iglesia, en nuestra comunidad parroquial, en nuestro corazón, seguimos necesitando la presencia del Espíritu que nos ilumine, para comprender cuál es la esperanza a la que nos llama Jesús, la riqueza de la gloria que es la herencia de los que creen en Él, la grandeza de la misión de los ser testigos del amor de Dios para todos, sin límites ni distinciones. Quizá nos convendría leer la segunda lectura y hacer con ella nuestra oración para pedir al Padre que nos envíe el Espíritu de Jesús. Porque, aunque como los apóstoles nos cuesta entender verdad en ocasiones, pues queremos seguir su llamada a anunciar la buena nueva de la salvación a todos los hombres. Hoy también, queridos hermanos, celebramos la 54 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que siempre coincide con la ascensión del Señor, con este domingo. Y esta Jornada Mundial, pues ha sido convocada y presentada por el Santo Padre, el Papa Francisco, pues desde el 24 de enero del 2020, en la fiesta de San Francisco de Sales, es patrono de periodistas y escritores, con un título muy significativo que se celebra hoy, para que puedas contar y grabar en la memoria. La vida se hace historia. Os invito a que también busquéis en vatican.va este mensaje. También os voy a dejar en la descripción de este audio y de esta reflexión el link para que la podáis leer. ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! Gracias por ver el video.